¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo tutorial. Yo soy All Vibe y este es el episodio número 9 de nuestro curso de cómo utilizar FL Studio 20 completamente desde cero. Pues ya les enseñé básicamente cuáles son las funciones que les van a servir para empezar a hacer unas canciones sencillas. Así que vamos a empezar ahora sí a ver un poquito más en detalle algunas de las ventanas que nos brincamos durante los videos anteriores. Entonces, cuando damos clic sobre alguno de los canales del Channel Rack, si se dieron cuenta, aparecían estas ventanas. Esta ventana son las propiedades de ese canal. Dependiendo de qué es el tipo de canal que hay aquí, si es un instrumento como este, es un sample o es a lo mejor otro tipo de instrumento como este que es un sample de piano, va a ir cambiando. Pero muchos de los que van a trabajar de la manera más común son los samples, ya sea para percusiones, para voces, loops de batería, hay muchas cosas que son samples. Ok, entonces vamos a ver todas estas propiedades del sampler. El sampler es esta ventana que es el que se carga automáticamente en FL Studio cuando nosotros le arrastramos un sample nuevo. Vamos a ver, voy a seleccionar un sample nuevo, voy a seleccionar esta vez uno de vocales. Voy a seleccionar cualquiera. Por ejemplo este, lo podemos abrir, como les comentaba, arrastrándolo aquí en una parte en blanco o dando clic derecho y abrir en un nuevo canal. También se puede dar aquí donde dice abrir en un nuevo sampler, que de hecho es exactamente lo mismo. Ahí los podemos ver. Es completamente idéntico. Pero bueno, vamos a tomar uno de estos. Este que estamos viendo. Los demás los voy a cerrar para que no nos estorben. Muy bien, entonces, ¿cuáles son las propiedades que podemos alterar del sample que ya cargamos? Este es el original. ¡Eso es cierto! ¡Eso es cierto! Aquí vemos su forma de onda. Y con estos parámetros podemos hacer algunas cosas interesantes. Primero, una de esta forma del contenido, tiene aquí estas pequeñas opciones. Aquí hay esta que dice keep on disk, es decir, mantenerlo en el disco. Si es un sample muy largo, a veces puede recargar la memoria RAM. Y al activar este botón, se va a mantener dentro de su disco duro o dentro de su disco de estado sólido. Eso es para lo que nos sirve. También hay algunos que traen marcadores. Pueden verse aquí algunas líneas por la forma en la que fueron creados. Normalmente lo tienen los loops. Así que con este los pueden ver. También depende del tipo de sonido. Pero bueno, luego tenemos este que dice load slice markers. Que también es para un tipo específico de marcadores. Aquí arriba lo pueden ver. Para cierto formato, para ACID o Apple. Luego vemos este que dice resample. Pues igual, dependiendo del tipo de sample que nosotros carguemos, podemos necesitar activarlo o desactivarlo. Para que no se distorsione tanto el timbre o el tono del sample cuando lo estamos moviendo. Muy bien, ahora sí lo más interesante. Empezamos aquí a modificarlo. Bueno, existe este que dice start offset. Es decir, podemos nosotros desfasar el momento en el que va a comenzar el sample. Como recordamos en videos anteriores, si yo oprimo la letra Q. Es el equivalente a la nota central, do. Voy a ir moviendo esta perilla mientras oprimo la letra Q. Si se dan cuenta, le estoy diciendo al programa que quiero que empiece a reproducir el sample a partir de donde yo le estoy poniendo esta línea. De esa forma, si por ejemplo, hay un poquito de ruido al inicio del sample y no nos interesa, con esto lo podemos eliminar. Sin embargo, se está poniendo en gris la parte de atrás. Es decir, todavía existe, pero el programa la está ignorando. Vamos a ver ahora de este lado. Aquí es muy similar porque vamos a ver también que mueve el punto de inicio. Pero, a diferencia del control anterior, es como si lo estuviera recortando por completo, como si ya no existiera. Esta es la diferencia entre estos dos controles. Vamos a ver ahorita un poquito más adelante por qué son importantes esas diferencias. Luego tenemos este, que es el inverso del punto de inicio y es la duración o el punto de final. De esa forma, igual, si hay un poco de ruido al final del sample y ustedes lo quieren eliminar con este control, es muy fácil hacerlo. Por ejemplo, aquí dice that's right. Hay básicamente dos palabras. Si solamente quisieran tener una, pueden hacer algo como esto. Y listo. Solamente van a tener, pues, el sample o la parte del sample que ustedes necesitan. Luego tenemos este, que dice in y out. Es entrada y salida. El in va a ser como que una fundición o una fusión. Para que comience de una manera suave. That's right. That's right. That's right. Es un fundido. That's right. That's right. Y también lo podemos hacer con la salida. That's right. That's right. That's right. Ahora, si yo estoy moviendo aquí esta parte, entonces va a empezar a aplicar el efecto a partir del inicio. En cambio, si lo estoy haciendo con esto, en cambio, si lo estoy haciendo con esto, de todas formas va a seguir afectando lo que está detrás de esta línea. Esa es la diferencia entre usar este y este. Se pueden conseguir resultados diferentes. Se pueden conseguir resultados diferentes. Luego tenemos este, que es el crossfade. El crossfade lo que va a hacer es que el inicio del sample lo va a empezar a poner al final, de tal forma que se vuelva algo así como un ciclo. That's right. That's right. That's right. That's right. Es cuando se activan también estos controles. Si yo le doy donde dice ping pong, en lugar de reproducirlo siempre en el mismo sentido hacia adelante, va a reproducirlo hacia atrás. That's right. That's right. Al menos la parte del crossfade. That's right. 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 Muy bien, aquí también pueden darse cuenta que al tener el botón activo, va a seguir entonces en los puntos de loop. Repitiendo entre las líneas rojas, pero si lo quito, solo lo va a hacer una vez. That's right. That's right. Ya no lo sigue reproduciendo, aunque dejen ustedes la tecla oprimida. Ok, luego tenemos trim. El trim, dependiendo del tipo de sample, va a recortar aquello que tenga un volumen muy bajo. That's right. Por ejemplo, digamos que está así. Yo ya le quité parte de la salida del sample. Y si le hago trim, lo quita por completo. That's right. That's right. That's right. Muy bien, estos son los controles del sampler de la parte de abajo. Ahora, vamos a ver estos seis botones. El Remove DC Offset solamente funciona para algunos sonidos que fueron, pues, como que mal grabados. Aquí, a lo largo de este eje, podemos verlo aquí en otro sample, podemos ver una línea muy ligera que va partiendo el sample por la mitad. Esto divide la parte positiva de la parte negativa. Algunos samples, por ejemplo, puede que esté, esto no lo atraviese exactamente por en medio. Puede que esto esté ligeramente corrido hacia abajo o hacia arriba. Así que al momento de activar este control de DC Offset, lo va a centrar. Luego tenemos este otro que dice Normalizar. Normalizar lo que va a hacer es que va a aumentar el volumen del sonido, de tal forma que su pico máximo alcance a llegar hasta los 0 decibeles. Vamos a ver, si por ejemplo tengo algo así. Vamos a ver que los picos están muy lejos de llegar hasta los bordes. Entonces, al normalizarlo, ahí va a subir el volumen, de tal forma que el pico que antes era el más alto alcance a tocar. Ahí podemos notar la diferencia. Vamos a hacer, por ejemplo, algo así y lo normalizamos. Esto puede servir de repente para algunos sonidos que de origen, pues fueron grabados a un volumen muy bajo. Aunque también hay que tener en cuenta que si él tiene ruido, pues bueno, el ruido también se va a escuchar más alto. Por ejemplo, así. Ahí está amplificando el ruido. Así que hay que tener cuidado cuando estén utilizando este normalize. Reversa, como su nombre lo dice, va a reproducir ahora el sample en el sentido opuesto. Luego tenemos el de invertir polaridad. Aquí, de nueva cuenta, nos vamos a referir al eje que atraviesa. Todo lo que esté arriba lo va a poner abajo y lo que está abajo lo va a poner arriba. En este es más notorio porque es un sample más cortito. Aquí, por ejemplo, si se dan cuenta, esta curva está hacia arriba. Si yo le pongo invertir polaridad, ahora la mando hacia abajo. Básicamente, el sample va a sonar igual. Va a sonar igual cuando lo reproducimos solo. Pero al momento de reproducirlo con otros sonidos, ahí sí puede que haya un poco de cambio. Luego tenemos este que dice Fade Stereo. Lo que va a hacer es que va a comenzar a reproducir el sample desde un lado del espectro. Y luego lo va a ir recorriendo para que termine en el otro. Es algo muy parecido a que si yo hiciera esto. Solo que lo está haciendo automático. Y luego tenemos este que dice Swap Stereo. El Swap Stereo lo que va a hacer es que cambia en el campo estéreo a izquierda y derecha. Lo que escuchamos, por ejemplo, hace rato estábamos haciendo esto. Y a lo mejor al ponerle Swap Stereo, ahora lo va a hacer al revés. Vamos a ver. Muy bien, aquí podemos escuchar que empieza de izquierda y termina en derecha. Y aquí ya se lo ha puesto. Eso son lo que hacen estos controles. Después tenemos aquí esta otra opción donde nos va a dar algunos efectos que ya vienen precalculados. Uno de ellos es el Boost. El Boost lo que va a hacer es que va a subir el volumen. No es exactamente lo mismo que subirlo acá. Porque este es todavía mucho más agresivo. Y al momento de comenzar a pasar de los límites superiores e inferiores, va a provocar distorsión. Voy a bajar un poquito el volumen. Si lo pongo más arriba, pues bueno, se va a escuchar muy distorsionado. Cuando ponemos Clip, lo que va a hacer es que igual al llegar a la parte de aquí arriba, va a recortar la señal. De esa forma la distorsión se va a escuchar todavía más agresiva. Bueno, se escucha bastante alto, pero creo que se entiende qué es lo que está haciendo. Luego tenemos este pequeño control. Donde hace pequeños refuerzos en las frecuencias. Pero bueno... Cuando estemos hablando de la parte del ecualizador, ya explicaré mucho mejor cuáles son las funciones. Pero bueno, básicamente... De un lado le va a estar recortando frecuencias en un lado del espectro. Y de este las va a estar amplificando. Luego tenemos este que se llama modulación de anillo. Que para no entrar en muchos detalles, lo que va a hacer es aplicar una mezcla con un efecto metálico. Por eso son estos dos controles. Este va a decir qué tanto queremos mezclar el efecto. Y este... Cuál es la frecuencia que queremos seleccionar. Por eso sí, la mezcla no la estamos modificando, sin importar que movamos este. Va a sonar completamente idéntico. Esto se llama modulación de anillo. Ya después, cuando vayamos entrando a la explicación de la síntesis de audio y todo esto, entraremos en detalle. Luego tenemos igual estas dos secciones, que es un filtro y su resonancia. También no se preocupen, estaremos viendo los filtros más adelante. Pero bueno, para no entrar mucho en detalles, esto simplemente va a quitar... ...las frecuencias altas del sonido que estamos trabajando. Y hay un punto, un punto en el filtro. Por decir, dices a partir de tal frecuencia, hacia abajo dejas pasar y hacia arriba no. Ok, entonces la resonancia va a aumentar el volumen donde está ese punto. Ahora vamos a subirlo. Y pues puede provocar ese tipo de efecto, pues precisamente de resonancia. Luego tenemos lo que se conoce como reverberación. Lo expliqué rápidamente en el video anterior, que es el carácter que adquiere el sonido dependiendo de dónde lo estén reproduciendo. Entonces hay dos tipos de reverberación. Y este es que tanto de esa reverberación queremos aplicar. Muy bien, luego tenemos este pequeño delay. Que lo que va a hacer es duplicar la señal y uno lo va a mandar ligeramente a la izquierda y otro a la derecha. ¿Qué tanto lo va a estar moviendo de izquierda a derecha? Pues bueno, de eso ya depende el movimiento que hagamos con esta perilla. Es bastante útil porque le puede dar un poquito de amplitud a los sonidos. Ahí se escucha completamente al centro y al moverlo. Lo escuchamos pues como con mayor amplitud, como si ya no estuviera precisamente al centro, sino alrededor de nosotros. Y por último, el control que nos queda se llama pogo. El pogo va a tomar la señal y la va a comprimir de cierto lado y del otro lado la va a alargar. Lo que va a pasar al hacer eso Es que vamos a notar cambios en el tono. Y esto ayuda a obtener algunos efectos interesantes. Por ejemplo, si regresamos al kick Podemos ver cómo lo mueve como si fuera un resorte o un acordeón. Y pues bueno, se trata de experimentar. Y básicamente esos son todos los controles del sampler. Al menos esta ventana para todos los samples son exactamente iguales. Y como pueden ver, ya modificando con esto, jugando con estos controles, los samples que ya tienen Pueden conseguir que suenen todavía mucho más diferentes y las opciones se vuelven completamente ilimitadas. Ya después en otro tutorial estaremos viendo estas otras dos secciones. Todavía falta mucho por ver, no se desesperen. Todo se los voy a enseñar. Así que vamos a dejarlo hasta acá para que el video no se vuelva más largo. Pero bueno, si se dan cuenta, esto ya empieza a tener un poquito más de sabor. Ya entrando más en detalles. Pues para que puedan dominar este programa al 100%. Si les gustó el video, no olviden compartirlo, suscribirse, activar las notificaciones para ver los siguientes episodios. También si gustan dejarme un comentario con alguna duda o lo que me quieran preguntar, lo pueden hacer en la parte de aquí abajo. Todas mis redes sociales están aquí abajo en la descripción. Y nos estamos viendo en la próxima.